... Buenas tardes, Castilla y León. Abrimos de nuevo esta tarde de martes en directo. Vamos a ver y con vamos a ver les trasladamos a unas imágenes de este mediodía a las 12 de la mañana en el Paseo de la Acera de Recoletos. Estamos viendo al ministro del Interior que hace entrega de la bandera al invitado que ayer tuvimos, a don Javier Peña Echevarría, que es el comisario principal de la Jefatura de Policía Nacional. Se hacía entrega al cuerpo de la Policía Nacional a la Jefatura de Castilla y León, la cuarta comunidad del territorio español. Son tres comunidades las que ya tienen esta bandera y pueden hacer uso de ella. Pues se añade esta cuarta comunidad, la nuestra, Castilla y León, en el uso de la bandera nacional. Acto emotivo. Y de ahí vamos a saludar a nuestra compañera Beatriz. No, perdón, Carla, Carla. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Ha sido un acto, la verdad, es que muy emotivo y cargado de simbolismo. Comenzaba pasadas las 12 de la mañana y a él han acudido personalidades de distintos puntos de España. Por ejemplo, el ministro del Interior y Funciones, Jorge Fernández Díaz, también la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, el jefe superior de la Policía de Castilla y León y también 350 agentes de la Policía Nacional que han venido en representación de todas las secciones de la comunidad. Y se estarán preguntando a los espectadores qué consiste este acto. Pues bien, es que a partir de ahora la Jefatura Superior de la Policía de Castilla y León podrá lucir y enseñar la bandera nacional en cualquier acto protocolario. Era una cosa que no se podía hacer, pero desde octubre de 2015, según un real decreto que aprobó el Gobierno Nacional, la Policía Nacional ya puede enseñar la bandera de España en cualquiera de estos actos. Quizá uno de los momentos más emotivos de este acto ha sido cuando se ha querido rendir homenaje a los 188 agentes de la Policía Nacional que han fallecido en acto terrorista. El ministro del Interior les ha querido recordar a todos y también ha querido destacar la importante labor que desempeña el cuerpo de la Policía Nacional aquí en Castilla y León. Pues gracias compañera por este espléndido resumen de lo que ha sido un día importante para Castilla y León, esa entrega a la Jefatura Provincial de la Policía Nacional, esa entrega de la bandera. Y ahora nos vamos con Beatriz Casado, que se encuentra, Beatriz, en directo y además hay que celebrar el primer festival internacional de la ciencia, de bares, de tapas. A ver, cuéntanos este experimento. Así es Cristina, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hacer una mezcla perfecta entre bares y ciencia. No te asustes porque aunque tenga aquí lavadoras, no me dispongo a hacer la colada. Son las lavadoras que tiene instalada el Wash Bar Gondomatic en Valladolid y donde estos días, 23, 24 y 25 de mayo, se está celebrando, como bien dices, el Festival Internacional Pint of Science, Pinta de Ciencia. En las siguientes conexiones, Cristina, atentos todos, porque nos van a explicar en qué consiste este Festival Internacional y también tenemos una pequeña sorpresa muy experimental, digamos. Bueno, qué interesante y sorpresas además. Bueno, gracias Beatriz, volvemos contigo en un ratito. Ahora saludamos a Patricia Andújar. Ella se encuentra en Burgos, en la provincia de Burgos, en un parque maravilloso. Patricia, compañera, buenas tardes. A ver, a ver, bájate de la bici. Bájate, bájate. Es un poco complicado. Bueno, es que me encuentro en Sanzadornil, en la provincia de Burgos. Fíjate en qué paisaje tan estupendo que he conseguido poner la pata de cabra. En Sanzadornil, como te decía, en la provincia de Burgos, porque hoy vamos a recorrer una ciudad radicalmente diferente a las que estamos acostumbrados. Se trata de la Metrópoli Verde, que la podemos ver aquí. Aquí está indicada la Metrópoli Verde, unos espacios impresionantes, grandísimos, que la gente puede recorrer, disfrutar y que destacan por ser diversos y concentrar diferentes especies en toda esta zona de Sanzadornil. Aquí se encuentra el centro de visitantes donde se recibe a los turistas. La gente llega aquí y en este centro no se recrea lo que se puede encontrar fuera. Se anima a los turistas a que salgan, a que hagan estas rutas a pie, en bicicleta o a caballo. Y eso es lo que voy a hacer yo en unos minutos. Ponerme manos a la obra y en marcha por esta ruta de la Metrópoli Verde. Bueno, además hoy, gracias Patricia, en un día muy especial, Día Internacional de los Parques Europeos. Yo me pediría a pie, hay otros que se pedirían a caballo. Y tú en bici, pues está muy bien. Ahí podemos elegir cada uno hacer el paseo como prefiera. Vamos a otros contenidos en esta tarde de martes. Vamos a ver, ¿les ven con nosotros su Mario? Uno de los músicos más polifacéticos de su generación. Esta tarde nos acompaña y teleíta Georgina Sánchez Torres, recientemente galardonada con el premio El Mejor Álbum Independiente de Música Clásica. ¿Quién no se ha hecho un esguince alguna vez? ¿Usted? Pues afortunado es. El resto sabemos que doler duele. Pero, ¿por qué se producen? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Por qué se repiten? Retratado y retratante se encuentran. Y entonces surge este otro retrato de Aida. Atriz Aida Folk y director Antonio Gómez Olea nos hablan de él. El paraíso existe y es terrenal. Tan terrenal que podemos transportarnos a él. Y lo haremos esta tarde. Les mostraremos las playas más exóticas del mundo. Vean, vean. Bueno, y ahora entramos en esta tarde de martes con música. Además, con música de nivel. Ella ha sido galardonada. Es una de las músicas más polifacéticas de su generación. Y ha sido galardonada con el disco del mundo clásico. Estuvo con nosotros la semana pasada a través del teléfono. Y hoy está con nosotros Georgina Sánchez. Y además, muy bien acompañada al piano por Krzysztof Stipulowski. Van a interpretar el tercer movimiento de la sonata para cello y piano de Razmaninov. Un fuerte aplauso para Georgina Sánchez. 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 Un fuerte aplauso para Georgina Sánchez Sánchez. Un fuerte aplauso para Georgina 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 Sánchez Sánchez. Un fuerte aplauso para Georgina Sánchez. Un fuerte aplauso para Georgina Sánchez. De lo orgulloso que está esta comunidad, de tus logros, de ser una directora de orquesta, compositora, una grandísima chelista y también gracias por supuesto al piano. Y poeta, y poeta. Gracias de verdad, además has cumplido tu palabra y estás aquí en directo para dar testimonio de ese fantástico y premiadísimo disco. Gracias, un aplauso para Yolina y para Cristóbal. Gracias. Bueno, y de jóvenes talentosos músicos, como el caso de Yolina y de Cristóbal, vamos ahora a saludar a Beatriz de nuevo y ella va a hablar de esa asociación de la física, de la liga de los científicos, que están apostando por este primer festival internacional de la ciencia. Así es, Cristina, buenas tardes. Conectamos de nuevo con vosotros. Uy, calorcito. Me ha subido por aquí de repente con estas llamas, que es uno de los experimentos físicos que van a hacer estos chicos, como bien has dicho, de Physics League. Pero antes, hablamos con Héctor, que es el organizador a nivel local de este festival internacional. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, decimos local porque este festival internacional, Paint of Science, se celebra en más ciudades, ¿no? Eso es, se hace simultáneamente en todo el globo, ¿vale? Aquí en España es el segundo año que lo hacemos, en Valladolid es el primero. Es la primera vez. La primera vez, eso es. ¿Y en qué consiste? ¿Qué vamos a ver? Porque esto de mezcla de bares y ciencia, de cerveza y ciencia, ¿por qué? Claro, se trata sobre todo, es una iniciativa para atraer la ciencia, intentar sacarla un poco de las aulas, de las clases magistrales y pues enseñárselas a todo tipo de gente, sin necesidad de que tengan formación ni científica ni de ningún tipo, ¿vale? Para intentar traer la ciencia a... o sea, que la conozca a todo el mundo. Es decir... ¿Acercar la ciencia? Sí, sí. Intentamos sacar, quitar ese concepto del científico, ese tipo raro que está en el laboratorio con una bata y... Sí. Vete tú a ver lo que hace. La bata blanca y las gafas, ¿no? Claro. Intentamos hacer eso. Entonces, son un conjunto de charlas, son tres días, el programa son tres días, ¿vale? 23, 24 y 25 de mayo, recordamos. Hoy estamos justo en el Ecuador, mañana termina. Ya hemos visto alguna cosita. Además, hay charlas que dan los investigadores de la Universidad de Valladolid, ¿no? Eso es. Queremos dar visibilidad a los investigadores de la zona, que es muy importante. Y pues nada, consiste en dos charlas, ¿vale? Y entre medias tenemos un espectáculo de los chicos de Physically como para amenizar un poco el asunto, que también, no sé, parece interesante mostrar el experimento y que lo expliquen para que todo el mundo se entere. Está muy bien esta idea, Héctor, de conocer un poquito más de cerca la ciencia, tomándonos una cañita, ¿no? Claro, claro. Eso es lo bueno. Eso es lo importante. Bueno, pues te dejo, Héctor, porque me voy con nuestros ya viejos conocidos amigos de Physically. Espera, espera, espera. Ya vamos ya. Ay, que se me adelanta aquí, que por favor. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. Qué calor hacia aquí, por Dios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora le das, ¿eh? Que estamos ya preparados aquí con la música. Bueno, pues este experimento se llama tubo de Rubens, ¿vale? Consiste en un tubo de metal que tiene pequeños agujeros y en el cual estamos metiendo propano. Entonces, luego ese propano sale por los agujeros, lo hemos prendido y tenemos conectado un altavoz, una membrana, que lo que va a hacer es transmitir el sonido al gas que tenemos dentro del tubo. Entonces, Quique, si haces los sonores. Esto tiene propano, no es peligroso, ¿no, Verónica? No, no es peligroso, no, tranquila. Bueno, bueno, bueno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo el sonido, al transmitirse a través de la membrana, hace vibrar el propano que hay dentro y entonces es lo que vemos trasladado a las llamas de fuego. Si nosotros en vez de una música, que es una superposición de frecuencias, metiéramos una única frecuencia, lo que veríamos sería una onda, tal y como podríamos hacer en una cuerda cuando nos dedicamos a hacer juego. Vale, hacemos la prueba también, porque estamos en riguroso directo y ya sabemos que la otra vez salió bien el tema del fuego y tal, yo creo que recordarán los espectadores que nos salió súper bien. Ahora sería con una onda, ¿no? Una, sí, sería un barrido de frecuencias. Entonces, veríamos cómo va cambiando la onda que está dentro del tubo. A ver cómo suben y bajan esas llamas. Exacto. Como una ola, ¿no? Exactamente, sería cuando hacemos la ola, ¿no? El avance de la ola, más o menos. Sí, bueno, 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 bueno. Esto es solo alguno de los experimentos que vais a realizar, experimentos físicos, como buenos físicos que sois, de la Universidad de Valladolid durante estos tres días. Exacto. En la siguiente conexión, Cristina, de momento nos quedamos aquí. Dale un poco de caña a la música, que me ha gustado a mí, a CDC. Ahí está, sube la música, Quique. Nos quedamos aquí, en la siguiente conexión, más sorpresas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Beatriz. Asociación Physics League. Estábamos ahí viendo y disfrutando de esos experimentos de este Festival Internacional de la Ciencia. Después volveremos con nuestra compañera. Ahora vamos a adentrarnos en la salud, que nos preocupa muy mucho a este programa, a esta casa. Y en especial los martes nos interesa conocer y tratar más y prevenir la salud de los más pequeños. Está con nosotros el doctor Ardura Aragón, podría ser también, podría ser profesor. Bienvenido, doctor Ardura. Él es traumatólogo del Hospital Clínico Universitario. Y vamos a hablar de los tobillos, de las muñecas, de los esguinces, por qué se producen, por qué se repiten. Es muy importante lo que has dicho, por qué se repiten. Y luego, cuando hablemos un poquito del tratamiento, pues podremos ir sobre ello. Claro. La verdad que en medicina todo empieza por prevención y yo creo que es la pieza clave. Entonces, la mayoría de las veces, en los niños tenemos lesiones de este tipo, realizando práctica deportiva, más fundamentalmente también. Algunas accidentes o malas pisadas. Entonces, para eso lo podemos prevenir con un calzado adecuado y, sobre todo, pues estando en condiciones físicas. O sea, que se puede prevenir. Por supuesto. Yo creo que es lo principal. Un buen calzado, unos buenos estiramientos, que son fundamentales y de los cuales nos olvidamos muchas veces. Para ganar elasticidad en las articulaciones antes de empezar la práctica deportiva. ¿Y a lo mejor unas muñequeras o unos...? Pues en algunos deportes en concreto, en los que preveemos que va a haber traumatismos, como puede ser el patinaje. Ya lo vemos cada vez más a diario, los cascos, coderas y también muñequeras. O en gente que practica snowboard, por ejemplo, pues es útil llevar algún tipo de protección. De manera que no suframos traumatismos excesivos a la hora de nuestras caídas, que las vamos a tener casi con toda seguridad. Le agradecemos al doctor que ha traído aquí un modelo para poder explicar a los telespectadores, a los papás, a las mamás que nos están viendo, cuando nuestros hijos, bueno, cuando nosotros sufrimos un esguince, por ejemplo. Pues para que se haga una idea, como ven hay multitud de ligamentos, porque hay muchos huesos que conforman el pie. Pero a nivel del tobillo, fundamentalmente hay dos ligamentos. Uno, el ligamento externo, que es el que más habitualmente nos lesionamos. ¿Qué es este? El peroné tiene tres partes, digamos. Una que une el peroné con el calcáneo y dos haces que unen el peroné con el astrágalo, uno anterior y otro posterior, que es el que realmente hace el juego con la tibia. Y luego por la cara interna tenemos otro ligamento, también llamado deltoideo, que es un ligamento mucho más potente y que es más difícil que se lesione porque es más robusto. Entonces, en los niños afortunadamente tienen mucha composición elástica en sus ligamentos y no es frecuente que tengan roturas. Pero sí distensiones de estos ligamentos, con mayor o menor sangrado, mayor o menor hematoma. Entonces, normalmente hablamos de diferentes grados en cuanto a los esguinces. Cuando nos dañamos solamente uno de los tres haces, suelen ser esguinces de grado 1. Cuando ya tenemos dos esguinces de grado 2 y cuando son los tres y hay una inestabilidad clara, pues un esguince ya de grado 3 que suele requerir en algunos casos incluso tratamiento quirúrgico. Ay, madre mía. Bueno, ahora hablaremos de más cuestiones, de por qué se repiten, qué hacer. Pero, doctor, nosotros queremos siempre conocer previamente cuál es el conocimiento de la ciudadanía respecto al tema que tratamos. En este caso, les preguntamos sobre esas torceduras, esguinces en los más pequeños. Vamos a ver lo que nos dicen. Alguna amiga, siempre alguien ha tenido algo de eso. ¿Creéis que los niños pequeños tienen más que los adultos? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando van al parque juegan, hacen el bruto y se rompen más los huesos. Se caen más o más pequeños. Es que se caen a cada rato y son como de goma. Mi hija sí, pero de esquiar. Yo creo que la gente mayor es más propensa por tropezones, por caídas, por malas pisadas. ¿Vosotros habéis tenido algún esguince alguna vez? Yo muchísimos. ¿Muchísimos? Muchísimos. ¿De qué? De tobillo. Pues de lo típico, que llevas algún zapato de tacón y lo típico, te torces el tobillo y te queda el esguince. Bueno, nada más, pero me dura. ¿Usted tuvo un esguince? Sí. ¿De qué? Me he caído en una escalera y hasta la fecha, ahí le tengo. Me tropecé con los tacones. Hay veces que como que me duele el tobillo, se me dobla. ¿Y cómo se cura un esguince, por ejemplo? Bueno, pues normalmente yo creo que se ponen una pomada, una venda y bueno, y un poquito de reposo también. Tomar ibuprofeno para el dolor, para la inflamación y un paracetamol por si me daba fiebre. Te ponen una célula, te escayolan y te tienen X días hasta que se te baja la inflamación. Con los médicos que son muy buenos y te arreglan todo. Ya me pusieron una escayola, pero me dio alergia a la cosa y lo tuve que quitar. No, pues siempre voy al masajista. Me ponía, me había dado una arcilla, la compramos en el herbolario, una arcilla normal, y me la ponía en el pie. Vendabas el pie, claro, porque eso se secaba y te manchaba la cama. Todas las noches. Opiniones y recetas, bueno, como los colores. Había una señora que hablaba de me dura y me dura y ahí sigue y ahí le tengo y el tobillo se me dobla. Bueno, eso parecía una telenovela. Todas estas cuestiones son posibles. Bueno, pues en cierto grado sí se nos plantean en la consulta. ¿Sí? Bueno, en los adultos tienen peor pronóstico en el sentido de que se suelen lesionar y romper con más facilidad, no como los niños que son muy elásticos. Pero sí que una vez que no están bien curados es muy difícil que se acabe de curar en algún momento. Y luego lo que comentaba esta señora en cuanto a los tacones, pues estar guapa es caro, tiene un precio. Y entonces ir subidas en esos tacones a veces tan kilométricos, pues corremos el riesgo de tener torceduras y lesiones importantes. Y una vez que no se ha curado ya da lugar a una inestabilidad que nos puede acompañar durante el resto de nuestra vida. Uf, es que así dicho doctor impresiona. ¿Cómo se puede evitar para que no estemos como esta mujer hablando de y me dura y me dura? ¿Cómo podemos solucionarlo desde el principio? Pues lo mejor es desde el primer momento, nuestro primer esguince, curarle correctamente. Si eso no lo hacemos bien, si queremos correr más que la biología, pues no vamos a dar tiempo a que eso cure en condiciones y nos va a dejar una lesión crónica. ¿De qué tiempos hablamos? Afortunadamente en la mayoría de los esguinces que son de grado 1, en los niños, o de grado 2 incluso, pero es más raro, pues es inevitable, como hemos dicho, tener un poquito de reposo, dejar en descarga la articulación durante una semana, 10 días, no hay por qué correr. Los niños, aunque estén inmovilizados, luego recuperan fenomenal la movilidad, a diferencia de los adultos, que a veces hacemos rigideces. Por otro lado, las medidas que estaban comentando, medidas antiinflamatorias físicas, el hielo... Bueno, algunas hablaban de fiebre. Yo no sé si un esguince puede dar fiebre. Bueno, algunos conceptos están un poquito equivocados y erróneos. No tiene nada que ver la fiebre con los esguinces. Bueno, no tiene mucha gracia. Acompañar un poquito el reposo, elevar la pierna para que baje el edema, ponernos algunos emplastes o utilizar cremas puede ser útil. El hielo, que es el mejor antiinflamatorio con los menos efectos secundarios. Es decir, nada más ocurrirnos, lo primero que habría... ¿Cómo habría que actuar antes de ir al médico? Claro, no deberíamos acudir con cada esguince de cualquier grado que tengamos a la consulta del médico, porque lo saturaríamos y no habría posibilidad de atender otras patologías. Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilamente un poquito de reposo, unas muletas para hacer un poquito de descarga, hielo, pierna en alto, un poco de antiinflamatorio, en el caso de los niños ibuprofeno utilizamos habitualmente a las dosis, que las mamás o los papás ya lo dan, y dejar evolucionar durante dos o tres días. Si vemos que aquello sale un hematoma grande, que a pesar de eso cuando volvemos a intentar hacer la marcha, los cuatro o cinco días el niño se queja de dolor, pues deberíamos consultar a nuestro pediatra. Pero mientras tanto, siempre es útil en los niños que ellos recuerden que tienen alguna lesión en su pie. Entonces, un vendajito que a ellos les dé miedo un poquito apoyar, pues también puede ser útil. Pero, en principio, que no nos aterrorice esto de estar y que tengamos inmóvil la zona durante una semana o diez días, que no pasa absolutamente nada. En absoluto, y mucho menos todavía en los niños. La biología ya tiene unos tiempos y hay que respetarlo si no se puede correr más que eso. Es que a yo la hablaban también, doctor. Es una buena medida de inmovilización. Cuando ya en el mismo momento del hematoma, de la lesión, vemos que hay un hematoma o que hay mucha inflamación, pues conviene inmovilizarlo un poco más para que ese movimiento que ha lesionado los ligamentos no vuelva a realizarlo el niño. Entonces, le inmovilizamos con una escayola, que igual lo podemos mantener durante unos diez días. Y luego es útil a veces utilizar, en lugar de escayolas o una vez retirada esta, durante otras dos semanas, algunas inmovilizaciones o tobilleras, que hoy en día vamos siendo un poco más dinámicos, permiten ciertos movimientos, pero que no hacen que se mueva el ligamento dañado y solamente bloqueamos los movimientos que pueden dañar al ligamento de nuevo. O sea, qué tranquilidad a las mamás, a los papás, que si el niño ha tenido un esguince, bueno, claro, el doctor lo matizaba, ¿no? Si es algo realmente serio acudir al médico inmediatamente, al traumatólogo, pero si no, dar un poquito de tiempo, reposo, hielo, inmovilizar y esperar unos días a ver cómo cursa, ¿no? Lo normal es que en el plazo de siete, diez días, pues el niño pueda volver a caminar sin ninguna molestia o con alguna molestia puntual. Y lo que sí que es importante es retrasar un poquito la práctica deportiva, por lo menos estar tres semanas después de un esguince sin practicar. Muchos niños juegan en equipos, sobre todo el baloncesto es un deporte... Y se ponen muy pesados, doctor. Y ellos quieren competir. Que quiero, que quiero, que quiero. Efectivamente. No suelen tener presiones de sus entrenadores, que entienden que a estas edades los niños tienen que disfrutar, pero sí de ellos mismos que les gusta divertirse y competir. Pues un poquito de paciencia. Gracias, doctor Andúra Aragón por haber estado traumatólogo para hablar de los esguinces infantiles y de que todos, ya nos unimos también los adultos, tengamos un poquito de paciencia para no acarrear y llevar con nosotros ese esguince durante muchos años. Vamos con Patricia Andújar. ¿Qué espero? Espero, Patricia, que no tengas ningún esguince. Ya estás inmersa en la Metrópolis Verde. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes otra vez, Cristina. Pues sí, ya estamos en medio de esta Metrópolis Verde. Me acompaña Miriam Oñate, que es una de las personas que han participado en este equipo que ha llevado a cabo esta Metrópolis Verde. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues la Metrópolis Verde es un lugar especial en el que se da una diversidad increíble de especies vegetales, ¿no? De ahí un poco el nombre de Metrópolis Verde. ¿Por qué? Pues porque aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos encinas, quejigos, enebros, pero ahí al fondo ya tenemos un alledo, ¿no? O sea, estamos en un territorio con una diversidad muy especial y queríamos que la gente lo conociera. Y qué mejor manera que asemejándolo a la diversidad y a lo cosmopolita que puede ser una ciudad, ¿no? Entonces, este es el Nueva York de los bosques. Porque decíamos que en esta, bueno, en esta esplanada tan gigante de naturaleza, está representado un poco las diferentes especies de toda la península ibérica. Sí, aquí uno puede sentir que se teletransporta porque tenemos las principales formaciones boscosas reunidas en un territorio reducido de 2.000 hectáreas. Bueno, deciros también que este territorio pertenece al Parque Natural de Montesobarénes-Sanzadornil y pertenece a la red de casas, ¿no? A la red de parques. Hay un contraste importante porque estáis en una zona, claro, fronteriza ya, un contraste del Atlántico con esta otra zona. Eso es, estamos en una zona de frontera que es lo que hace que pueda tenerse una encina junto a una haya, ¿no? Que es algo muy singular y muy especial, ¿no? Este proyecto comenzó en 2014, si no me equivoco, pero lleváis un año ya con él puesto en marcha, la gente recibiendo gente en ese centro de visitantes que estábamos antes. Eso es, llevamos desde el verano pasado ya en marcha y con mucha ilusión y la verdad es que recibiendo muchísimas visitas. Entre los proyectos próximos, ¿tenéis pensado un albergue? Toda esta gente que viene aquí, ¿no? Que tenga un lugar donde hospedarse y poder disfrutar todo un fin de semana, por ejemplo, de este espacio tan bonito. Pues sí, porque creemos que este entorno merece más de un día, ¿no? Y que estaría muy bien que la gente lo pudiera disfrutar y que incluso pudiéramos potenciar ese valor didáctico que tiene y que se pudieran crear, ya existen campamentos, pero bueno, campamentos de más duración y enfocados mucho a lo que es el descubrimiento de esta riqueza natural. Porque es una riqueza natural que ya existía, lo que habéis hecho un poco es disponerlo a la gente, ¿no? Facilitar el acceso. Sí, la Metrópoli Verde, como soleamos decir el equipo que trabajábamos en esto, pues ya estaba aquí, ¿no? Lo único que hicimos fue sacarla a la luz para que todo el mundo pudiera disfrutar de ella. Bueno, pues yo quiero disfrutar de ella también, Miriam. Si te parece, Cristina, lo que vamos a hacer, Miriam y yo, nos vamos a poner en marcha a recorrer algunas de estas zonas de la Metrópoli Verde y a disfrutar en este Día Internacional de los Parques Europeos. Así que nos ponemos en marcha en unos minutos. Pues en unos minutos, desde la provincia de Segovia, bellos parajes, gracias Patricia, nos trasladamos hasta el noreste de la provincia de Segovia. La primera referencia es de mediados del siglo XIII. Vamos a descubrir Vallelado en Segovia, de la mano de nuestros jóvenes reporteros. La Fundación Villalar te ofrece este espacio. ¡Bienvenidos a Villalar! ¡Os vamos a enseñar nuestro pueblo! Vamos a explicaros el significado de nuestro pueblo. Valen, que significa valle, y Gelatum, que significa helado. Así se pasó a llamar Valle Helado y al cabo del tiempo lo llamaron Valle Helado. ¡Nuestro ayuntamiento! Es uno de los sitios más importantes del pueblo. Enfrente tenemos la Plaza Mayor y la Iglesia. Dedicado a nuestro patrón, Santo Tomás. Que celebramos la fiesta del 3 de julio. Estamos en la Plaza El Giabullón. Aquí se bailan bailes regionales y se ponen las colchonetas en las fiestas. Además, se rueda la carretilla. Y allí se celebra la Feria de la Matanza. ¡Estamos en el Frontón! Una de las construcciones más importantes de Valle Helado. Tenemos dos clubes de palo, uno de atletismo y otro de fútbol. Además, aquí hacemos otras actividades deportivas, conciertos. Y la convivencia de Navidad. Al lado del Frontón se encuentran las piscinas, donde nos pasamos genial en verano. Por estas calles pasan los toros en las fiestas grandes. Que se celebra el 14 de septiembre. En el honor de la exaltación de la cruz. El mejor sitio para ver los encierros es el Pico Torre. Desde donde podemos ver traer los toros desde el Pinar. Hasta estas calles sin ningún peligro. Estamos en las cruces de Valle Helado. Donde en semanas antes se hace una procesión alrededor de ella. Y continúa por el camino a las cruces. Enfrente tenemos un parque con aparatos y de gimnasia. Y también nos encontramos una parada del autobús. Y aquí también está el parque infantil. Tenemos un almacén donde se encuentra una de nuestras mayores señas de identidad. El Ajo de Valle Helado, el más famoso en el mundo entero. El 3 de julio el grupo de Danza Hibiendo organiza la festividad del Ajo. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se lo merecen o que no? Nuestros chavales, de verdad que se lo han trabajado. Aquí está este diploma para los jóvenes reporteros de Valle Helado al noreste de la provincia de Segovia. Un aplauso para todos ellos. Lo habéis hecho fantástico. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con sorpresas aquí en directo. Vamos a ver. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia me da Patricia Andújar que está por la provincia de Burgos en esa península maravillosa! Rodeada, Patricia, de tierras alavesas. Cristina, ¿qué tal? Seguimos recorriendo esta metrópoli verde. Me sigue acompañando Miriam. ¿Dónde estamos llegando? Pues estamos llegando a la plaza de Membrulle, que es una de las plazas principales, el corazón de esta ciudad verde. Bueno, pues una de las plazas más especiales, ¿no? Que tiene más historia. Que decíamos además que estas rutas, bueno, la gente las puede recorrer como quiera, como ocurre en cualquier ciudad. También hay visitas guiadas, que ahora me las vas a contar, pero lo importante, se pueden recorrer a pie, en bici... Sí, y a caballo también. Tenemos la suerte de que podemos elegir esta variedad. Les estamos viendo llegar a los caballos, que como aquí todo es una representación un poco de un montón de sitios, también los caballos son de fuera, ¿verdad? Eso es. Este es un lugar muy diverso y muy especial. Y bueno, pues contamos con un equipo de gente como Quique y María, que tienen un rancho de cuartos de milla americanos. Y bueno, pues que nos pueden hacer sentir como cowboys, ¿no? Aquí. Y decíamos, esas rutas que se pueden un poco, pueden ser guiadas, también la gente puede pasear por aquí de forma independiente, disfrutar de la naturaleza, de los paisajes. Pues para eso hemos hecho además una guía, que es uno de nuestros materiales, aparte de que hay una página web, la de la Metrópoli Verde. Y con esta guía, pues el viajero puede visitarlo como cualquier ciudad. Bueno, y además en este Día Internacional de los Parques Europeos, se hacen un montón de actividades, ¿verdad? A nivel Europa. Sí, sí, sí. En toda Europa se han hecho más de 300 actividades, se están haciendo, porque hoy es este Día Especial. Y bueno, pues la campaña este año está en torno a qué sabe la naturaleza. Y es lo que estamos viendo, un show cooking de la mano del chef de Paul. Sí, Paul Hoyos, que bueno, pues que nos va a deleitar con una receta muy sencillita, pero tradicional, que él ha recuperado, basada fundamentalmente en terre chicos, ¿no? Que es una seta que el que la conozca, pues sabrá lo exquisita que es. Y sobre todo, un dato importante, Paul, me voy a acercar a ti, que eres el chef, una receta con productos naturales, 100%. Eso es, son todos productos aquí de nuestras huertas, tenemos los huevos de nuestras casas, los peores chicos que los hemos cogido esta misma mañana. Y nada, son productos que vamos a hacer aquí en directo. Bueno, o sea que vamos a poder disfrutar en plena naturaleza en este Día Internacional de Parques Europeos, de esta metrópoli verde que podríamos denominarla como un Nueva York, ¿verdad? Por la diversidad. El Nueva York de los bosques, exacto, exacto. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Cristina, disfrutando, como digo, de esta naturaleza en este Día Tan Especial de los Parques Europeos y con este plato tan rico y 100% natural. Me parece fenomenal y que hayas puesto un punto y seguido con ese show cooking en un día como hoy, Día Internacional de los Parques Europeos, pues nos parece francamente bien, como todo lo que haces. Gracias, Patricia. Vamos a charlar con un artista, con otro artista, desde un punto de vista diferente de la interpretación, un pintor, la retratada y el director, el señor Gómez Olea, de este documental. Gracias por estar aquí, a Guillermo Ollagüez, gracias a Aida Folk y al señor Gómez Olea. Por supuesto, un aplauso para los tres. Vamos a centrarnos en este trabajo, en este documental, donde ambos, tanto el artista, el pintor, como la que se deja retratar, bueno, es un tipo de trabajo y un documental que es original, cuando menos, ¿no? No se ha filmado sobre este tipo de perspectivas y de ver y de enfrentar al retrato, a la retratada y al retratante. Cierto, sí, porque se ha filmado muchas veces un pintor, pues pintando, hay películas extraordinarias como El Sol del Membrillo o Picasso, ¿no? Pero, claro, esto es entrar en la intimidad de un pintor con una modelo y a lo largo de un montón de sesiones, tardamos casi un año en hacerlo. ¿Casi un año? No, casi un año y medio. Sí, sí, sí. ¿Y ese tiempo duró? Sí, porque, claro, quedábamos, a lo mejor, imagínate, un miércoles a las tres de la tarde hasta las ocho. Luego, la semana que viene, a lo mejor otro miércoles, pero a lo mejor pasaba un mes y no se podía quedar por muchas razones, ¿no? Aida hacía una película, Guillermo tenía una exposición, yo tenía, no sé, cualquier cosa. Entonces, así poco a poco, al final salieron veintitantas, no llego a treinta sesiones, pero a lo largo de un año y medio, ¿no? O sea, se dilató en el tiempo, no tanto las horas que echasteis los dos, sino que se dilató mucho en el tiempo. Sí. A mí me parece, Antonio, Guillermo, Aida, vamos a ver imágenes de ese tráiler, de esa película, Retrato de Aida, que mejor lo vemos primero y después comentamos. ¿Os parece? Para que los telespectadores sepan de qué estamos hablando. El primer objetivo de un retrato es sacar el parecido a la persona que vas a representar. Dime, ¿cómo quieres que me ponga? Ponte así por el momento, va a ser simplemente la cara. ¿Cómo se pinta una expresión? Una expresión. Te haces unas preguntas que me hacen pensar mucho, ¿eh? Joder, qué complicada eres, Aida. De pintar. Te lo dije. Sí. Te lo dije. Tengo cara de mala leche, ¿no?, cuando estoy seria. No, yo no la definiría de mala leche. Déjame que piense y te digo de qué es. Pero de mala leche no es. No te agobies, ¿eh, Aida? Si te quedas frita, que no te agobies. La primera vez que la conocí le dije que de alguna manera tenía que conocerla. Yo creo que va a quedar chulísimo. Vale, Aida, vale. Vale. Vale, Aida. Once días, Aida. Valdrá la pena. Aquí suena a rascar, ¿eh? En todo el ojo, además. ¿En serio? No. Pues esto es verdejo, ¿no? Verdacho. Eso, ¿verdad, chul? Verdejo es el vino. Pues cuando me quede sin pasta, Guillermo, igual vendo el cuadro. Una, dos y tres. ¡Ay, qué guapo! ¡Me encanta! A ver, otra vez. Uno. Una, dos y tres. Me encanta, me encanta, me encanta. Yo imagino que sí, que se establecerá un lazo y una comunicación, pero vamos, que no sea hasta que hay punto, vamos. Bueno, qué delicia, ¿no? A mí me gustaría que escucharan los telespectadores algunas de las cuestiones que habéis barajado, como cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Estaba más joven, tenía... Claro, dependiendo de los trabajos y cómo apuntaba el director, Aida, pasó su tiempo. En ese tiempo hiciste distintos papeles, interpretaste distintos papeles. Guillermo también iba trabajando. Exactamente, fue un proyecto a tres, los tres tenemos una vida aparte, hicimos este documental porque nos apetecía hacerlo y siempre respetando nuestros trabajos. Guillermo tenía que pintar, tenía que hacer sus exposiciones, yo mis películas. Entonces, durante un año y medio, las veces que podíamos quedar, intentábamos que fuera una vez a la semana, posar una media de unas cuatro horas. También a veces el cuadro requiere que seque, a veces hay mucha humedad, en fin, todo tiene un proceso y eso ha sido realmente lo interesante. ¿Qué aprendiste de Guillermo? Guillermo, ¿qué aprendió de ti? La verdad es que hice el documental pensando que aprendería algo sobre pintura, pero no me dejo mirar el cuadro en ningún momento. Vi el cuadro al final de todo el proceso. Lo que te puedo decir es que he ganado una amistad con los dos, tengo un cuadro precioso en casa. Que si necesitas venderle, lo vende. Exactamente, en el caso de que no me vaya bien. Y sobre todo la experiencia, bueno, pues pasar como modelo no es nada fácil, no es mi profesión, pero ha sido muy divertido poder compartir. ¿Te sentiste en algún momento intimidada cuando Guillermo te observaba para luego...? Intimidada quizás no sería la palabra, porque quizás es demasiado, pero sí, muchas veces le decía, le hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, me doy cuenta que los pintores miran así como muy rápido y cambian la mirada. Y digo, ¿y esto por qué? ¿Por no incomodarme o por qué, no? ¿Cómo mira un pintor? ¿Cómo mira un pintor a la modelo? Sí, sí, no, pero quiero decir que me imagino que tiene que ir más allá, ¿no? De simplemente ver los rasgos, querrá plasmar algo de su alma. Claro, eso era un poquito... De hecho, bueno, había conversaciones. Yo solía recoger a Aida y luego llevarla a su casa y había conversaciones que tenía en el coche con ella. En plan psicólogo. Que me permitían un poquito más saber sobre ella. Entonces todo esto yo siempre digo que de alguna manera afecta al resultado final. ¿Pero era porque te interesaba o por el cuadro? Por cotidiar, por saber de ti, por saber un poquito. Porque si no, al final solo estás sacando un físico, un parecido y es bonito sentirte influenciado. Si me parecía más simpática, si menos. La verdad que me cayó bastante bien desde el principio. ¿Hubo feeling? Sí, yo creo que sí. Hubo feeling, hubo química. Creo que nos divertimos haciéndolo, como se puede ver. Yo recomiendo a todo el mundo que esté en Valladolid que vaya a verla porque es un documental, pero es una película, es divertidísima. La gente ríe, disfruta, se lo pasa bien. Y yo creo que hace mucho tiempo que no vemos un documental tan bonito y tan divertido. A mí me ha encantado, ¿eh? Antonio, enhorabuena. Hoy estáis en los cines Broadway. Os ha traído nuestro buen amigo, colaborador de esta casa mío, personal Paco Heras, que es uno de los grandes mecenas de la cultura en esta comunidad y se lo agradecemos. Y nos parece interesante, lo he dicho al principio, Antonio. Es una mirada diferente sobre cómo retratar a alguien y enfrentar esas... Claro. Sí, sí, entrar un poco en la intimidad de los dos, ¿no? Porque el objetivo al hacer la película era crear ese clima. Es decir, no interferir en lo que pudiera producirse entre ellos, ¿no? Que eran conversaciones o silencios, miradas, ese tipo de cosas. Entonces, a medida que iba evolucionando el cuadro, también iba aumentando, digamos, la confianza entre ellos, ¿no? Y esto se nota, se relajan muchísimo. Y lo que decía Aida, de que te ríes, pues claro, te ríes un montón y es como muy ameno el poderlo hacer, ¿no? El verlo. ¿Cómo surgió la idea, Antonio? ¿De dónde partió? Pues la idea partió... Bueno, yo le conocí a Guillermo en un curso de pintura que daba de paisaje. Ah, mira. Sí. Así nació todo, en Frigo de Córdoba. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer un documental sobre la exposición que iba a preparar en la Galería en Soarena de Madrid, donde expone desde este viernes otra vez. O sea, que aprovechamos. Está aprovechando ahora, lo decimos. También, a todos los que estén felices. Que vayan a disfrutar. Y entonces, bueno, hicimos ese documental y luego, pues una vez terminado, él iba a hacer varios retratos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos ahora un retrato? ¿Y por qué surgió Aida? ¿Por qué Aida? Aida surgió, estábamos buscando personas, ¿no? Y de repente apareció casi por casualidad. Se encontraron en... En una fiesta. Nos encontramos en una fiesta. O sea, que sí que había química, ¿eh? Sí que había química. No fue a propuesta de Antonio, sino simplemente de casualidad, ¿no? Sí, nosotros dos nos conocimos. Me contó que iba a hacer un documental con un amigo suyo. Yo venía de hacer El artista y la modelo, una película de Fernando Trueba. Y acababa de posar como modelo y le dije, ¿y ya tenéis a la chica? Porque a mí me interesa, quiero aprender cosas sobre arte. Y yo creo que a Guillermo le gustó el interés que puse, ¿no? Totalmente. Porque ya antes habíamos establecido un contacto con otras actrices, pero pusieron un poquito de pegas. Estamos viendo, sí, la película... Perdona, Aida, de Trueba. De Fernando Trueba, sí. Continúa, continúa. Sí, y entonces, pues ya habíamos establecido un contacto, pero pusieron pegas, como que lo tenían que pensarlo. Y a mí ese tipo de actitud no me gusta. Y Aida como de primeras dijo que sí, porque además Aida es una persona que en la cara se le nota si está a gusto o no. Pues dije, pues ya estás, que no hay que dudar nada. Claro, alguien se ofrece, tiene interés y todo lo demás, pues ¿qué estamos buscando? Aida Folk es la artista. Y luego ya Antonio, que es un organizador nato, porque al día siguiente ya se está empezando, pues así lo hicimos. Él lo hizo posible, también estuvo de acuerdo y creo que fue desde el principio algo muy fluido, quedamos los tres. Y es un documental muy libre. En realidad nos hemos dejado llevar y creo que es lo bonito de este documental, ¿no? Que habla del proceso entre la creación entre dos personas, la conexión que se establece, cómo es hacer un cuadro. Oye, Aida, y ese momento especial, importantísimo dentro de este documental, que es cuando te tapa los ojos y vas viendo el resultado, ¿así lo sentiste, tal cual lo ibas relatando? Tal cual lo habéis visto. A mí no me dejaban ver, bueno, Guillermo no me dejaba ver el cuadro, porque impone mucho y hasta que el cuadro no esté acabado, pues yo me puedo llevar una impresión que no es. Entonces ese día estaba de buen humor, estaba contento con lo que le estaba quedando y me lo dejó ver. Y la verdad es que me gustó. Pues a nosotros también nos ha gustado el retrato de Aida. Guillermo, muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Bueno. Antonio, gracias a los tres. Y por supuesto, desde aquí invitamos a todos a que vayan a disfrutar del documental, el retrato de Aida. Que se estrena el viernes, se estrena en el cine Broadway y va a estar de momento en la semana, ¿no? Bueno, pues gracias por venir a estrenarlo aquí, entre otras cosas también, por la parte que nos toca. Gracias. Gracias. ¿Vamos con Beatriz? No, no, es verdad. Beatriz va a esperar un poquito porque me voy a ir a hacer ejercicio. Es necesario ejercicio, estar en plena forma. Ayer nos lo demostraba Isaías Granado. 81 años, 23 maratones. Y ahí está, como si nada. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Castilla y León. Buenas tardes, Castilla y León. Hemos venido aquí a la Casa Cervantes para conmemorar el cuarto centenario de la muerte del genial escritor. Y vamos a hacer un trabajo con los elásticos, un trabajo que si lo hubiera sabido el Quijote, a lo mejor a Sancho Panza, le hubiera hecho bajar la barriga. ¿Verdad, chicos? Sí, hombre, claro que sí. Pues vamos a por ello nosotros. Pues el primer trabajo que vamos a hacer con el elástico hoy es un ejercicio de empujar, un ejercicio de press unilateral para trabajar la musculatura abdominal y también el brazo y la musculatura anterior del pectoral. Maripaz, mirando para allá, agarras el elástico, Isaías, tú la sujetas y empujas hacia delante. Maripaz, ven, ¿estamos listos? Sí, empujo, vuelvo despacito, flexiono un poquito las rodillas, aprieto fuerte la musculatura abdominal y el empuje siempre paralelo al suelo o ligeramente descendente. Ponte chula como que te tiran del pelo hacia arriba, fuerte con la musculatura abdominal y acordaros que siempre el elástico cuando se estira luego nos va a devolver toda esa energía. Eso es y... vale, descansamos. Si no tenemos un compañero que nos sujete, pues podemos sujetarlo a cualquier ventana, a cualquier puerta, a cualquier picaporte o a cualquier cosa que esté fija en la pared. Ahora, Isaías, agarras, te pones mirando para allá, estira los codos y vamos a hacer los giros hacia la derecha. Con las dos manos, agarras el elástico, estiras los codos y giros hacia la derecha. Para trabajar la musculatura abdominal. Gira hacia la derecha, Isaías, eso es, dale un poquito más de cancha, Maripaz. Y con los codos súper estirados, hacemos un trabajo de la musculatura que rota el cuerpo, en este caso la musculatura abdominal. Bien chulo, bien erguido y hacemos un trabajo de prevención de lesiones a nivel lumbar. Eso es. Y hacemos una más Isaías, estira los codos. Vale, lo tenemos. Seguimos con el trabajo de los elásticos y en esta ocasión vamos a hacer un trabajo de piernas. Lo que hago es, me cuelgo el elástico como que es un bolso y tengo que cogerle desde arriba y estirarle para meter el pie. ¿Por qué no al revés? Porque si lo hago al revés, lo que hago es agacharme y cuando me estire me puede dar un tirón en la zona lumbar. Entonces, recordamos, estiro el elástico con el tronco erguido, piso y ahí ya estoy preparado para trabajar las sentadillas. Y en esta ocasión, cuando estoy abajo, el elástico está recogido y me cuesta menos. Y arriba, que es cuando menos me cuesta la sentadilla, es cuando se estira el elástico y nos proporciona una mayor carga. Maripaz. Te pones el elástico como que es un bolso, agarras de arriba, estiras y metes el pie. Estíralo hacia abajo. Eso es. Ven, estira hacia abajo, metes. Ven, muy bien. Ahí lo pisas y ya estás preparada para hacer las sentadillas. Pies paralelos, me siento el peso en los talones y compensas con las manos hacia adelante. Siempre acordarnos de mirar al frente, de estar bien erguidos y dejar el peso en los talones. No hacer este gesto de levantar los talones, sino de llevar el peso hacia atrás, hacia los talones. Hacemos una más y es un buen trabajo para toda la pierna. Para recogerlo, igual, levanto la pierna y saco el elástico maripaz. Nos lo quitamos, levanto la pierna y sujeto el elástico. Perfecto. Vale, muy bien. Y otro trabajo que podemos hacer para la musculatura de la espalda es en esta ocasión el remo. Maripaz sujeta el elástico y saías, agarras, separa un poquito más las manos, separa las manos y saías. Eso es. Y ahora te sientas un poquito, no, quédate quieto, mejor sentado y a la barriga. Eso es. Despacito hacia adelante y traes el elástico a la barriga, siempre sacando el pecho, siempre poniéndonos bien chulos y juntando las escápulas, las paletillas, los homoplas, todo esto hay que juntarlo. Eso es. Venga, hacemos un par de días más a la barriga y con esto estamos trabajando toda la musculatura posterior de la espalda y la musculatura de los brazos. Perfecto. Muy bien. Y el último trabajo con elástico por ahí es una sentadilla y le metemos a la vez una elevación de hombro, un press de hombro. Entonces piso el elástico, me siento y cuando empujo hacia arriba es cuando estiro el codo. Lo que hacemos es trabajar toda la extensión y además al ser una carga asimétrica, puesto que solo me tira de un lado, la musculatura contraria del abdominal tiene que estabilizar el tronco para que no nos vayamos hacia allá. Maripaz, pisas el elástico, agarras con la palma mirando hacia el cielo, separas bien los pies y hago una sentadilla y cuando suba estiro el codo hacia arriba, cuando quieras. Arriba. Eso es. Hay que procurar estirar bien el codo, ponernos bien chula y en la sentadilla, como siempre, llevar el peso hacia atrás. Es un ejercicio bastante duro. Vamos a pedirle a Maripaz una más. Y, vale, perfecto, muy bien. Espera, que hacemos pisaje, tenemos que ir a correr. Pero, Isaías, espera, que te he echado la que no puedes correr. Espera, tenemos que ir a correr. Espera. Bueno, pues con este trabajo nos despedimos. Hasta el próximo día. No te vayas tan rápido, Isaías. Adiós, Isaías. Luego dice Isaías, pero si le vemos todas las semanas y haciendo lo que más le gusta y lo que mejor hace. Deporte, ejercicio. Que, Beatriz, tú ahora lo que haces no es deporte, ¿no? Son experimentos. Física, a ver esa asociación. Hoy no toca deporte. Claro. Hoy toca cervecear un poquito. Así que hacemos un chin-chin, Héctor. Mira. Ahí está, con la cervecita. ¿Has visto qué bien? Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las actividades de estos días? Ayer ya tuvimos algo aquí en el bar, hoy también y mañana que se termina. ¿Qué es lo que van a representar los chicos de Physics League también? A ver, lo primero de todo, las charlas ayer fueron dos, hoy son dos y mañana otras dos, ¿vale? Las de ayer estaban relacionadas con la química de cerveza, que mejor manera de empezar, ¿no? Bueno, ellos estamos aquí con ellas, sí. Luego continuamos con el espectáculo de los chicos de Physics League y por último acabamos con el ADN. ¿Qué dice de ti, los usos que tiene y todo eso? Claro, no solo se habla de cerveza, ¿eh? En este festival Pint of Science, no solo de cerveza, aunque es más visual, pero también hablamos del ADN. Hoy vamos a hablar también de los residuos, ¿no? Eso es. Hoy vamos a hablar de cómo podemos aprovechar los residuos, sobre todo para combustible. Pero los residuos... Luego tenemos otro espectáculo de Physics League. Y por último hablaremos sobre los errores que hay en los medios y en la publicidad relacionados con las matemáticas. ¡Oh! Y si dan demasiadas matemáticas en los colegios, ¿no? Claro, ahí está el tema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. No. Más matemáticas. Bueno, que hacemos otro chinchín que hacemos por aquí. Sí, que digo que en la cerveza no hay residuos, ¿no? Pues se lo preguntamos a Héctor. A ver, me dice Cristina que si en la cerveza hay residuos. Perdón, no te preocupes. Nada. No te preocupes. Es todo lúpulo, ¿no? Y no engorda tampoco. No engorda. Sanísima. Y no engorda. Los que engordamos somos nosotros. Ahí está. Bueno, gracias Héctor. Que nos vamos con los chicos ahora de Physics League porque nos van a realizar otro experimento que realmente es el que van a hacer luego a las 8 de la tarde, que es cuando están preparadas estas actividades. Chicos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Algo con, que no sé si me da mucha seguridad, descargas eléctricas, ¿no Luis? Exacto. Lo que tenemos aquí es una bobina de Tesla, que es una cosa parecida a un transformador. Lo que vamos a hacer es transformar los 220 voltios de la corriente que tenemos en casa a medio millón, me parece que es, para producir descargas eléctricas rayos. Espera, espera, que me he quedado yo así un poco. ¿De 220 voltios a cuántos vamos a pasar? A medio millón, quiero recordar, sí. ¿A medio millón de voltios? Sí. Y tú dices que esto no es peligroso, ¿no? Sí, esto es lejos, ¿no? Sí, estamos lejos. Bueno, yo creo que de aquí hay un metro y medio, pero bueno, perfecto. En esta distancia es totalmente seguro. Y lo vamos a hacer con música, ¿no? Sí, vamos a modular la señal que enviamos a la Tesla con este piano que tenemos aquí, de tal manera que podemos tocar música utilizando la Tesla como altavoz. Pues venga, vamos a ver un ejemplo, que la música la va a poner Viti, ¿no? ¿Qué es lo que nos vas a tocar? Bueno, pues aprovechando este armato que tenemos, voy a aprovechar a tocar una piececita de piano, un pequeño fragmento y vamos a ver si es capaz de... De Chopin, ¿no? Sí, efectivamente, de Chopin, un pequeño fragmento. Pues adelante y atentos a la Tesla. Atentos, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! Está fallando un poco. Bueno, cosas del directo, ¿qué pasa? Pues mira, lo que suele pasar con las bobinas estas es que al generar tanto potencial interfiere muchísimo con el sistema eléctrico del teclado. Entonces, a veces nos envía una señal y toca lo que le da la gana sin hacer caso a lo que yo estoy pulsando. Vale, ¿lo intentamos de nuevo? Vamos a intentarlo de nuevo. A ver. A ver si es capaz. Ahí estamos viendo esos rayos. Ahí está, ahí está. Hay que decir que hemos bajado un poquito. Sigue haciendo lo mismo. No podemos hacerlo precisamente por eso. Ahí está interfiriendo en este momento con la señal del piano, cosa que no nos ha pasado antes, pero que ahora parece que sí. Bueno, esperemos que a las ocho os salga ya la buena también, ¿eh? Esperemos que funcione, efectivamente. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. ¿Qué es lo que vais a hacer mañana? Pues mañana terminamos el ciclo este de Pint of Science, Valladolid, que nos han invitado. Entonces hemos hecho la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, es que todo es top, claro. Para este evento, entonces, el primer día tuvimos la Comunidad del Fuego. Hoy llegan las dos tormentas y mañana llega el desfase con el retorno del alcohol. ¡Uy, el desfase! Todo el que quiera venir, que nos haya pasado a Pint of Science, Valladolid, que venga para acá, que va a disfrutar muchísimo, se lo va a pasar bien, va a aprender y yo creo que va a repetir para el año que viene. Beatriz, que yo digo que el experimento sí que ha salido, ¿no? Nosotros veíamos los telespectadores en casa un rayo catódico ahí. La verdad es que sí. Claro, me dicen desde Plató, igual que los espectadores en casa, que sí que hemos visto el rayo ahí, pero yo creo que es que ellos son muy exigentes y no les ha salido como querían, ¿no? Puede ser. Como habíamos ensayado, ¿y ti? Claro, realmente el experimento hemos conseguido que funcione. Lo que no hemos conseguido es que el piano funcione bien, pero realmente el aparato ha funcionado, el rayo lo tenemos. O sea, que las descargas eléctricas las hemos tenido, ¿no? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, chicos, pues que vaya muy bien. Gracias por esta trilogía basada en El Señor de los Anillos, en esta pinta de ciencia. ¿Y qué tenemos que decir, Cristina? Pues que la ciencia es la caña. Pues que viva la ciencia y que viva la pinta. Gracias, Beatriz. Hasta dentro de un ratito. Ahí estamos, ayudando a la ciencia, como ayudamos a las tendencias. Un aplauso para Teresa Torres. Este era el mejor. ¿Qué es lo que podemos recibir con un rayo de luz que ha llegado aquí a nuestro plato? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotras? Pues muy bien, entretenidas, viendo ciencia y ahora vamos a ver tendencias. Claro, por supuesto. Y esta vez empeinados, además. ¿Hay tutorial? Hay tutorial. Me encanta. Hay tutorial de peinado, además, de los que te gustan ahí, revesados. Yo cada vez que hago más cositas. Sí, bueno, que si no se está animando, se está animando. ¿El ser todavía no? Yo mucho observo, mucho observo el tutorial. Algún día, de repente, se empezará a hacer todo a la vez. Todo a la vez. Ya veréis, ya veréis. Bueno, entonces hoy ya os he contado 10.500 veces que entre dos semanas tengo una boda en Bilbao y no tengo nada. Es así. No me lo estoy contando. Es como mi boda en Fuerteventura, que todos los telespectadores van a decir, te dejamos, Teresa. Dejadme algo. Bueno, a ver, ya tienes el peinado. Sí, el peinado estoy probando. Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, mi madre ya tiene look, que también era algo importante. Mi hermana y mi madre ya tiene. Así que, bueno, ya vamos avanzando. O sea, Paola y tu madre tienen look. Ya tienen, ya tienen. Y tú estás en búsqueda. Yo estoy en ello. Pero resulta que el vestido de mi madre le pega un moño. Porque hay vestidos, luego vamos a ver fotos, que es que te piden, te piden que te levantes el pelo y que te pongas un moño. Entonces, estaba investigando moños fáciles y moños que queden resultones, pero que sean muy fáciles. Entonces, he seleccionado tres alternativas distintas para que elijamos la que más. Por supuesto. Yo he oído la palabra fácil. Ahora mismo, tres moños sencillos y bonitos. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a mostraros cómo hacer tres moños de invitada a boda. Hay vestidos, determinados cortes de vestidos o incluso monos que piden a gritos que te pongas un moño. Y este es el caso del vestido que va a llevar mi madre a la boda que tenemos en Bilbao dentro de dos semanas. Así que he estado investigando qué moños son fáciles de hacer, pero que queden muy bonitos. Así que aquí van tres opciones. Vamos a empezar. Es mejor no tener el pelo recién limpio porque si no se nos van a resbalar todos los peinados. Como lo vamos a tener de dos días más o menos, voy a aplicar champú seco para dar textura y volumen a la raíz. Lo masajeo bien para que no quede ningún resto de producto visible. Y para el primer peinado me voy a hacer la raya a un lado. Y lo sujeto con una goma modo de coleta. Voy a soltar algún mechón para que quede un poco más desenfadado el peinado y lo ahueco un poco. Voy a utilizar el típico donus, el típico molde de pelo. Voy a introducir la coleta en él y voy abriéndolo. Como veis, cada vez va pasando más pelo. Al principio queda un poco desordenado, pero luego se sujeta muy bien y simplemente lo tenemos que asegurar con horquillas. Voy asegurando los mechones que se han quedado sueltos, aunque la verdad así también queda muy bonito. Pero voy a asegurar todos los mechones con horquillas. Para el segundo peinado necesito hacerme la raya al medio. Cojo un mechón de la parte izquierda y lo enrollo en sí mismo. Lo voy a abrir para que quede un poco más romántico. Cuidado de que no se despeluje demasiado, sobre todo si tenéis capas. Y lo voy a sujetar en la parte de atrás con un par de horquillas. Hago la misma operación con el lado derecho. Cojo un mechón, lo enrollo en sí mismo y lo abro con cuidado. Después lo sujeto en la parte de atrás con un par de horquillas. Voy a dividir el resto del pelo también en dos partes y las voy a enrollar también en sí mismas. La idea es cruzarlas, cruzar los dos mechones enrollados. Voy a soltar uno para poder maniobrar con el otro bien. Lo abro un poco con los mechones de arriba y lo voy a cruzar por detrás en forma de círculo. Lo sujeto bien con horquillas. Y hago la misma operación con el otro mechón que ya está cruzado. Lo abro un poco. Y lo coloco en forma de círculo. Lo sujeto bien con horquillas, suelto algún mechón por delante y ya tenemos nuestro segundo moño. Para el tercer moño también voy a tener la raya al medio. Voy a separar el pelo en dos y voy a enrollar los dos mechones en sí mismos. Lo sujeto atrás con una goma como si fuese una coleta. Abro un poquitín la goma e introduzco la coleta. Vuelvo a repetir la operación y sujeto con horquillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un beso. ¡Mua! ¡Qué bonito! Ay, de verdad, pero qué facilidad, ¿eh? Qué facilidad. El sábado me hago medio. No, no. El del medio, la del medio solo. Bueno, vamos a ver alguna foto. Las que nos dé tiempo, querida Teresa. Vale. Vamos a comenzar. Fotos, simplemente, pues bueno, si tenemos la espalda, algún detalle en la espalda, pues recoger el pelo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que deben ser peinados más bien románticos, un poco desenfadados. Ya no se lleva el peinado pulido, pulido. Incluso el que hemos visto el primero en el tutorial, que era un poco más pulido, soltar un poquito por delante para que quede como más desenfadado. Parece que se ha hecho un nudo en el anterior. Sí, parecía un nudo. Entonces todo lo que sean espaldas abiertas, pide, es que esto sí que lo pide a gritos totalmente. Sí, este queda presionado. Pero no será el edición. No, pero podría ser. Podría ser, podría ser. Mira, este, para que lo llevaras tú, el anterior. Sí, el arco era muy bonito, porque además no era muy recogido, era como una especie de suelto. Se llevan además muchísimo los escotes en la espalda. Sí, muchísimo. Se están llevando, eso lo hemos visto, todos los escotes hacia atrás en lugar de hacia adelante. Con lo cual, bueno, pues todo, incluso eso, alguna joyita que queramos poner tanto en pendientes como en collares hacia atrás, incluso, bueno, pues resalta mucho más. Y luego, bueno, pues así no vamos peinados. Yo soy muy partidaria del pelo suelto, de reconocer, pero bueno, también es verdad que vamos así todos los días, entonces, pues bueno, en alguna ocasión especial, igual que nos vestimos de forma especial, pues en los peinados también. Por cambiar, ¿verdad? En novia también, por ejemplo, bueno, pues si llevan el escote. Pues me gusta, porque es muy desenfadado también. Sí, muy romántico. Muy romántico. Este tipo de diademas, tipo broche, también se están viendo muchísimo. Oye, y quedan bien, tanto para pelo rubio como moreno. Quedan bien en general, sí, quedan muy bonitas. Mira, este para novia también me parece súper bonito. Que lleva, no lleva la espalda totalmente abierta, pero bueno, lleva como una transparencia y una florecita, entonces, pues bueno, quedan bien. Y con los sombreros. Con tocado, queda mejor normalmente el pelo recogido. Si vamos a llevar tocado, es mejor llevar el pelo, aunque sea un poco recogido, ¿no? Porque si no, llevamos como demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces es mejor, bueno, esta espalda es impresionante. También, bueno, esta es entera abierta, no puede llevar nada, porque se ve todo. Y bueno, pues todo, pero si estáis viendo, todos desenfadados. Todos desenfadados, con un aire romántico, no recolocados, que no se entienden perfectamente. Mira, aquí Carlota Casiray está destacando las joyas, que también es una de las opciones, aunque el vestido se ha cerrado para destacar las joyas. Pues yo creo que los tres tipos de moños sencillos, pero a la vez preciosos, que nos has invitado a realizarnos este, que las haremos, son adecuados para todos los vestidos que estamos viendo. Plena moda, tendencia, querida Teresa, nos vemos muy pronto. Muy pronto. No te vayas lejos. Esther, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Brevísima, ¿no? Sí, ah, pero tengo que recordar, sí, nos vamos a hacer una pausa, pero tengo que recordar que este viernes hay un concurso de la canción. Ustedes no saben que tenemos un concurso de la canción, hombre, como no lo van a saber, es broma, que le vamos a finalizar ya el 3 de junio la gran final. Este viernes no se lo pueden perder. No, se lo digo yo. El primer concurso de la canción toma la recta final. Marina, Clara, Alba García, José Luis, Nadia, han pasado a la siguiente ronda. Solo cuatro competirán para llevarse el micrófono del primer concurso de la canción. El 3 de junio, la gran final. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a Ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Oye, Esther, que estás aquí, mira a Sacra Hernández desde Fuentes Aúco, la procesión virgen de la antigua patrona de Fuentes Aúco. ¿Qué te parece? Qué bonita, ¿eh? Pues muy bien. Las profesiones de la comunidad, mira. Mira, yo me voy con los chorros. Ángeles Jiménez Meléndez, desde Narros del Puerto, Navarra. Río Ulaque. Cierra los ojos y escucha. Pues escucho, escucho. Ay, qué bonito el agua, Ángeles, gracias por satisfacer mis peticiones. Relaja, relaja. Pido yo vídeos de cascadas y de ríos. Sí, sí, muy bonitos. María San Venancio, desde Ijuela de la Sierra, Salamanca. También muy bonito. Y mira qué cielo más despejado. Para descansar, sí. Para tomar el sol, a ver si podemos tomar el sol. No lo creo yo, ¿eh? Pero bueno, no se lo dirán el jueves. El jueves nos lo dicen. Un besazo desde aquí, Andrés Gómez, nos ha hecho todo el tiempo, que se está recuperando. Mira que le queremos, ¿eh? Hombre, hombre, hombre. Se lo merece. Ay, qué bonito. Carmen Hernández, desde Salamanca. No, desde Salamanca estará ella, pero la foto, mira, el Teide. Ella es de Salamanca, pero la foto es del Teide. Un perico copiando los colores de mi bandera. Qué bueno. Bueno, bueno. Qué bueno, qué bueno. Y esta foto de Isabel Antón, desde Zamora, Jardines del Castillo de Zamora. Aquí sí que corresponde la foto con la procedencia. Isabel. Miguel Alonso, desde el barco de Avila, Río Araballe. La carrera, Ávila. Más agua. ¿No querías agua? Pues toma agua. Este vídeo, qué bonito. Nos relaja la agua. Sí, sí, nos relaja. David Fernández, desde Palacios de Sanabria, en Zamora. Uy, me toca mucho a Zamora, a mí. Y ha soleado con algunas nubes y caballos. Y caballos. Qué bonito, mira. Nos gustan los caballos. Claro. Un potrillo. Gracias, David. Y a ti, patitos. Sí. Y más agua, y más agua. Javier Álvarez Pérez, desde Aldeamayor de San Martín. Vaya de Olizpatos, en el Golf de Aldeamayor. Yo he jugado ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Al golf o con los patos? Con los patos, no al golf. Y última foto, Esther. Mira, Campos Amarillos, que me gustan a mí los Campos Amarillos. Nacho Revuelta, desde Mota del Marqués, Valladolid. Castillo de Mota, Marqués, desde Cirajas. Y desde Cirajas, a las playas más paradisiacas del mundo. Pues ahí estamos, Alberto Medina. A ver, mira, 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 aplauso para él. ¿Quién es? Esta, esta... Es que las máscaras que trae Alberto me dan un poco de miedo a mí. Esa es de Bali. ¿De Bali? Sí. ¿De Bali? De Bali. No he visto todas, pero por comentarios de amigos, eso, pues hemos elaborado este ranking. Pues vamos a la número 10. Empezamos por Europa. Nos vamos a Francia, a la isla de Córcega, una playa impresionante, típica mediterránea. Qué azul, ¿verdad? Espectacular, con un azul turquesa que más parece el Caribe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Precioso el azul. Y además, pues lo típico que tienen las playas mediterráneas, con pinos. Pero bueno. Con arenas blancas y blancas. ¿Esto es Córcega? Esto es Córcega, sí, sí. Pues mira, Córcega no conozco, conozco Cerdeña, pero Córcega no. Pues allá tienes un motivo para, es impresionante. Pero tú has estado aquí. No, en Córcega no. Pero tengo muchos amigos que han estado y me lo han recomendado, sí o sí. Han dicho, tienes que visitarlo porque es espectacular. El juego de luz que hace que el sol entre los pinos... Oye, pero esto está como, es un tanto paradisíaco. ¿Hay aquí hoteles e infraestructura? Eso ya no te puedo decir, pero seguro que sí. Muy turístico. Sí, seguro que sí. Es de las playas más conocidas que hay en Europa. Entonces, eso ya sabes que llama al turismo. Bueno, preciosa. Y además hay una islita cerca que se llama Cervicale, donde hay una reserva natural de aves marinas, que es bastante interesante y otro motivo para el cual visitar esta playa. Mira, sí. O esta es otra, digo, veo a Maca. No, ahora nos vamos a África. Nos vamos a ver la playa de Tanzania. Bueno, esto realmente está en Zanzíbar, que pertenece a Tanzania. Bueno, pues ya veis, arenas blancas espectaculares también. Además, un buen lugar para después de hacer un safari por Kenia o Tanzania. Luego descansar unos días. Claro, descansar aquí. Tres días. Además, con sus hileras de palmeras también muy características. No, no, yo ya me veía con la puña colada en la mano. Mija, fíjate tú. Qué estructura, ¿eh? Un hotelito ahí, ¿verdad? Descansando. Un hotelito ahí sería perfecto. No, no, mira, mira, mira. Ahí lo tienes. Buen lugar para hacer snorkel también. Vemos las palmeritas de las que hablábamos. Y la arena, blanquísima. Blanquísima, sí, sí. La verdad que este sitio también es muy recomendado, ¿eh? Y ya ves, en África. Vamos a tocar todos los continentes. Y ocupa el lugar número 9. Imagínate cómo van a ser el resto. Nos vamos ahora al número 8, que no podía ser de otra manera que España. ¡Oh! Había que meter a España en la lista. Masiado bajo veo yo España, ¿eh? Sí, mira. En el top 10. Bueno, ahí podemos debatir, pero bueno, yo creo que tiene que estar entre los 10. Estar tiene que estar, sí. Yo la verdad que he conocido playas increíbles y nos vamos a Menorca, porque yo siempre he dicho que Menorca... ¿Conoces Menorca? Sí, y sin duda las mejores playas de España están en Menorca. Sí, ¿no? Porque son las que pueden tener más estilo caribeño. Las playas, como vemos, muy parecidas a las que hemos visto en Córcega. Calitas. Son calitas de estos... Pero a mí me pega que aquí, para llegar aquí, tienes que recorrer. Siempre decimos que el paraíso cuesta, desde luego. Cuesta llegar al paraíso. Y no lo tienes así ahí. Uno de los atractivos que tienen estar en estas playas es que no haya tampoco mucha gente, porque si no, no se disfruta. Yo puedo decirte playas en Tailandia increíbles, como las Islas Pipí, pero que le quita el encanto de verlo tan saturado de gente. Entonces, hay otras que a lo mejor no son tan bonitas, pero al tener menos gente recobra mucho más encanto, como es la cala de la Macareleta o su hermana gemela, la Macarela, que está justo al lado de esta. Que no es la Macarena. No, no, no. A más cerquita de esta zona tenemos Ciudadela, Mahón, que son muy bonitos para visitar. En su conjunto, Menorca tiene una serie de playas que consideras las mejores. Hay que también un poco valorar, no solo la playa, sino la ubicación, que haya otros sitios que poder visitar alrededor. Y sobre todo, que llevemos el coche alquilado desde la península. Sí, sí, claro, claro. Además, en Menorca es fundamental. Sí, 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 porque suelen estar todos los coches cogidos. Como no vayas con el coche alquilado... Buen aviso. ¿Tú conoces a mi Menorca? Sí. Y no íbamos con el coche alquilado. No digo más. O sea, que en bicicleta. No. Había que hacer amigos. Podríamos meter en esta lista también a Fuerteventura, que también es espectacular, las playas de Fuerteventura. Pero bueno, había que elegir una, pues Menorca. Mucha luna, mucha luna. Mucha luna, sí. Y ahora nos vamos a pegar un salto a la otra punta del mundo, a Australia, ni más ni menos. Pero bueno, hijo, sí. Hacemos una cerca, una lejos. Mira qué playa. Mira qué gozada. Whitehaven Beach. Una playa que se caracteriza por esos arenales blancos que hay, esos arenales de tierra. Ahí sí que ni una maca, ¿eh? Bueno, nada, nada, nada. ¿Y por qué zona está? No lo conozco. Esto es muy típico de visitas de cruceros. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que se van los cruceros, te quedas solo ahí. Oh, qué gozada. Ahí sí que hay tiburones. Y eso es impresionante. Ya, ya. Ahí hay tiburones. Y tienes, además, el añadido de que sabemos que en Australia está la barrera coral más grande del mundo, que dicen que se ve desde el espacio. Imagínate el snorkel que se puede hacer ahí. No, no, es una belleza de playa. Sí, pero hay tiburones, es verdad. Pero ahí, cuidadín, cuidadín. Ahí, en medio del océano Pacífico. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, oye, claro, todo no puede ser fácil. Está claro. No tienen hamacas, hay tiburones. Y ahora de Australia nos vamos a pegar el salto a Estados Unidos. ¿No estás cansado ya? A América, América, el Caribe. ¿Cómo viajamos desde aquí? ¿Hacemos en un chasquido, en un chasquido? Nos vamos a Cuba, pero no vamos a ir a La Habana ni a Varadero, que es lo más turístico. Cayo Largo. Cayo Largo, los Cayos de Cuba. Sí, dicen que es mucho mejor. Muchísimo mejor que Varadero. Mi primo está hoy, tú conoces a mi primo, y me ha dicho que Cayo Largo, espectacular. Y además, a tu primera vez está aventado el submarinismo y todo esto. Además, como dato curioso, desde aquí zarpo Colón o el corsario Drake para cruzar el Atlántico de vuelta a casa, desde Cayo Largo. O sea, esta es la playa de Cayo Largo. Sí, sí. Y también se caracteriza mucho... Y ese no es Alberto. No, no, ya me gustaría. ¿De qué has estado? En Cuba no. En el siguiente que vamos a ver ahora, sí, pero en Cuba no. Se caracteriza mucho también por la parte de las estrellas de mar, que vemos aquí, por las palmeras enanas inclinadas, como queriendo llegar al agua. Y es un paisaje muy característico también de Cayo Largo. Y aquí no hay tiburones. Pues no lo sé. Yo, la verdad, que en el Caribe no los he visto, ¿eh? Y seguimos en el Caribe. Seguimos en el Caribe. Nos vamos a México, que ocupa el primer puesto del Caribe, sin duda alguna. Pero no de nuestro ranking. No de nuestro ranking, pero sí del Caribe. Más que República Dominicana, sí. Bastante mejor. Mira, las playas de... México lindo, y además los mariachis, todo esto. Y la comida mexicana, que rica, picante. Y es que aparte, aquí en Tulum, aparte de tener la típica playa caribeña, que ya por sí es espectacular, tenemos el añadido de unas ruinas arqueológicas mayas, con ese castillo predominando la cala. O sea, fijaros qué excusa se buscaron los mayas para buscar las estrellas. Y a la gente que le gusta el submarinismo dicen que es muy buena zona. Sí, sobre todo a la isla de Cozumel. En México es muy buena para submarinismo, para snorkel. Y fijaros qué fotos. Está el amar embravecida. ¿Qué diría el poeta? Aquí nada. Aquí es una sábana. En la playa del Caribe son sábanas. Un poco caliente, para mi gusto el agua. Pero la verdad que es una... Mira, me dicen, estás ahora mismo en esa playa y tú vengas. Ya me gustaría a mí. ¿Dónde hay que firmar? Y ahora nos vamos a un destino... Entramos ya en los cuatro últimos... ¿Por qué no nos invitan? Si nos están viendo... Pues sí, no estaría mal, ¿verdad? Pues que nos inviten. Y así lo vivimos y luego lo contamos. Hacemos el programa desde allí. Claro. ¿Verdad? Hombre, nosotros lo lanzamos. Sería genial, fíjate. Además, se divertirían mucho viéndonos. Hombre, claro. Claro. Y nosotros son más. Ahí es una tumbona. Bueno, interactuaríamos. Yo creo que deberían de invitarnos. Venga, vamos a... Nos vamos al número cuatro, a las islas St. Chels. Un destino muy típico de luna de miel. Hay que decir, están en África, en el norte de Madagascar. Un poquito lejos, ¿no? Un poquito lejos, pero el paraíso, como hemos dicho, cuesta. Y hay que desplazarse, pues nos vamos. Yo no las diferencio. Yo me lavo una a otra. Son todas preciosas. Sí, mira, por ejemplo, las islas St. Chels se caracterizan por esas rocas enormes de granito que vemos en medio de la arena, lo cual hace también un paisaje aún más espectacular. Esas lagunas preciosas de aguas turquesas. Cristalinas. La vegetación exuberante, con esas palmeras también queriendo entrar al agua. Muy típico, como digo, de luna de miel. Este destino es ideal para eso. Pero bueno, cualquiera de los que vamos a ver ahora... Para todos los que se van a casar próximamente, pues este es un destino... Pues ya tienen el peinado que ha hecho Teresa ahora. Que quieren playa, porque ya lo estamos haciendo, claro. Aquí les organizamos rápido... Bueno, que en una agencia de viajes les cobrarían, ¿eh? Y aquí lo ven, y encima buenos consejos. Organizamos rápido la oda. Deben dejar ir a nuestro Alberto Medina cada martes. Y llegamos a la crem de la crem de las playas. El 3. El número 3. Ay, el 3. Un sitio que hemos hablado mucho en este programa. Filipinas. La isla de Palaguán. Recordamos que es la isla más bella del mundo. Designada así por la guía de viajes con The Nash Traveler. Aparte, como también hemos repetido aquí hasta la saciedad... Esas son pequeñas islitas que hay dentro de Palaguán. Que también hemos dicho hasta la saciedad aquí, que posee las aguas más cristalinas del mundo. No puedes tomar el sol ahí, ¿eh? Tanta palmera, tanta sombra. Sí, puede, sí. Estábamos todo el día en miquín y todo el día. Date cuenta que aquí no hay casi gente y... ¿Y eso qué son? Pues son hoteles de lujo que hay en el nido. Ahí no estuvimos, ahí no estuvimos. Esto exactamente es en Minilock. Un complejo espectacular, pero claro, para bolsillos solventes, porque si no... Y fijaros, qué maravilla. Es que aquí en Palaguán tienes el nido, tienes por Barton. Pero vamos, con un bikini estás tan a gusto, ya está. No te hace falta. Vais a alucinar con este vídeo. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Parece mentira, Esther, que el año pasado estuviéramos ahí, ¿verdad? Sí. Es que esto sí que desconecta. Tú me estás haciendo sufrir. Yo la veo muy relajada, Esther, este año. Y es que, claro, se metió un viejecito. ¿Y el que la espera? Me muestras estas imágenes para recordar y ahora sufrir y sufrir. Además aquí hay... ¿Qué bien estaba yo ahí? Bueno. Aguas turquesas y aguas esmeraldas. No me acabas de ver ahí tumbada en un tronco. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que esto hay que experimentarlo. No lo puedo experimentar solo una. Por muchas fotos y vídeos que veamos, no es lo mismo que estar ahí. Qué sombra. Pues como este sitio que vamos a ver ahora, en el número dos. En el número dos. Un destino que le tengo muchísimas ganas y lo tengo reservado para un momento especial, como pues mi luna de miel el día que llegue. O si no, el próximo año todos juntos, ¿eh? La Polinesia francesa. No hace falta tu luna de miel. Esto sí que es impresionante. Bueno. Unas lagunas eternas y además con el atractivo también y el añadido de esos paisajes de fondo volcánicos que le da un carácter más especial a estas playas, las típicas cabañitas en el agua. Alberto ha adjudicado el próximo año, ¿eh? Sí, sí. Sí. Es que fíjate. Me apunto yo. Nos vamos todos. Aquí sí que teníamos que mirar, a ver, hacer un programa aquí, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo estoy viendo, lo estoy viendo. Yo también lo veo. Lo veo, lo veo. Esto es una... Parece mentira, ¿verdad? A ver, en realización, ¿qué piensan? No me dicen nada. Que se vienen también. Que o están mudos, están intensificados. Mirad qué lagunas infinitas. Qué cambio de color del agua, ¿eh? De una orilla a otra. Esto es de Polinesia francesa. Sí, sí. Pero concretamente, ¿qué es? Esto son fotos de Bora Bora, Tahití y Morea, que es lo más conocido de Polinesia. Es que ya el nombre, el nombre de por sí suena... Con Castilla y León. También tenemos playa. Pero es que ya el nombre de Bora Bora, ya es que te suena exótico, ¿verdad? Bueno, bueno, yo quiero esto, me lo pido. Como cuando era pequeña. Me lo pido. Me lo pido antes. Entonces, voy yo. Quiero un viaje para experimentar y luego poder contar. ¿Qué tal? Yo lo veo perfecto. Yo lo veo adjudicado. El próximo año, Bora Bora. ¿Hay que vacunarse? No. No, aquí no. Pero yo me pido el número uno. Yo me pido este, el número uno, que además le he tenido el gusto de conocerlo tres veces. Bueno, yo no sé cuál es el primero, pero mira, si has estado, no seas ansioso, hijo, ya has estado tres veces. Yo este, el de la Polinesia francesa... Bora Bora. Me quedo con Bora Bora. Y yo este año voy al cuarto viaje a este destino. Oye, ¿lo voy a conocer yo? Claro. Ah, bueno. Ahí estaremos Esther y yo, en las Islas Maldivas. Y lo has puesto el primero. Por supuesto. Es que, de hecho, Cristina, gente que conozco que ha viajado, ha dado la vuelta al mundo, todos me repetían. Las mejores playas del mundo, Islas Maldivas. Y puedo dar fe de ello, que así es. ¿Pero los que también habían ido a Bora Bora? Igual, sí, sí, gente que había estado en Bora Bora, que ya había estado en Filipinas. Bueno, bueno, bueno. Yo he llegado a contar hasta siete, ocho colores diferentes de azules en la laguna. Vamos, que voy a tirar el papel yo ya. Vamos a estar todo el día haciendo fotos. Bueno, tú, ya no me quieres imaginar. El concepto de un hotel, una isla, islas diminutas, son 1.200 islas repartidas en 26 atolones, situado entre el sur de India y Esoy Blanca, perdido en medio del océano Índico. Bueno, 1.200 no nos dará tiempo. No, pero bueno, intentaremos ver por lo menos con 12 o 13, me conformo, ¿eh? Bueno. Mirad qué pasada de lugar. Un pedazo de, bueno. Pero es que encima, lo que hay debajo del agua es todavía más espectacular que lo que hay en la superficie. El snorkel es increíble en Islas Maldivas. Las imágenes hablan por sí solas. No se puede, hombre, no se puede esto, no se puede. Sí se puede, porque hay que ilusionarse, hay que... Sí, sí. Tenemos pendiente... ¿Qué ilusionarse? Menos que vais. Tenemos pendiente antes de verano de hablar de Maldivas, que hablaremos, ¿eh? Hablaremos. Follow me, yo me quedo con follow me. Mira que laguna. Mira, me están diciendo que siga, que le siga, pero, pero... Otro dato, Cristina, todo el año 30 grados y 25 grados en el agua. De verdad, no puede de ser. No puede de ser esto, ¿eh? Que no puede de ser. Pues... Me estáis matando, ¿eh? Poquito a poco y lentamente. Yo que soy muy nervioso, la primera vez que fui aquí dije, ¿qué hago yo 10 días ahí, en una isla que le voy a dar la vuelta en 5 minutos? Y de verdad que solo mirando el color del agua, te quedabas apontado durante horas. Eso lo voy a grabar yo. Ya me lo contarás dentro de un mesecillo y medio. Me he matado, me tengo que ir, pero gracias a Dios, porque es que si sigo dos minutos más aquí, con estas imágenes me va a dar un algo, me va a dar un algo y no quiero. No acto para cardíacos. Ay, que estamos en Castilla y León, que todo llega a su tiempo. ¿Qué similitudes, decía yo? La playa del Pizuerga. Aquí no tenemos similitudes. La playa del Pizuerga. Claro, claro, claro. Los rimos del río Duelo. Qué gracias, querido Alberto. Ester, nos vemos mañana, a ustedes también, en torno a las 4 y media de la tarde. Que sean felices, si pueden, y no sueñan con estas playas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!